En un distrito municipal llamado Los Toros de Azoa todavía, más de 100 viviendas son de lodo. La Junta Municipal ha intervenido dos de ellas, sin embargo, no tiene recursos para más, así que está pidiendo que el gobierno meta su mano ahí para poder combatir la extrema pobreza. Marcos Lorenzo ha visitado esa zona. Esta señora y José tendrán una vivienda diferente. Vivían en una pequeña casucha hecha de lodo, palma y piso de tierra. Y ahora cuentan con una nueva vivienda, gracias a la ayuda de Santo Segura, encargado de la Junta Municipal Los Toros. Yo vivía en una casa vieja, dormía en una cama vieja, me mojaba cuando llovía, tenía que amanecer parada. La anciana Alicia Guillén, Luz María Rodríguez y Ana Julia de León, también viven en condiciones infrahumanas y sueñan con que algún día llegará esa brisa de esperanza, que también cambie su vida con una vivienda adecuada. En el Distrito Municipal de Los Toros contamos con 125 casitas de lodo, de tierra, tabique, y nosotros estamos tratando de combatir esa maleza que afecta mucho a todos esos ciudadanos que no pueden construir una casita. Los Toros no es como la gente lo pinta, aquí hay muchas necesidades, muchas personas que todavía cocinan con leña, no tienen una casita digna. Mi hermana lleva en una casita de lodo, cuando llueve se moja todo, se endunda de agua, la sala coge mucho lodo, tiene que recoger todo porque se lo moja las camas dentro del apocentro, es decir que la casa está muy en malas condiciones. Mi casa es de palma, de tierra, de tabique, y no es la única casa que hay aquí en Los Toros así, hay varias casas así aquí en Los Toros. Son varias familias en esta zona de Azua que viven en muy malas condiciones. Desde que se nubla o llueve la preocupación y el pánico se apodera de ellos, cuando piensan que sus casitas se caerán. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.